Vamos Academia Emoción en acción Seguimos con más en Vamos Academia y que sigue ahora querido Mauricio Tenemos otras notas más pero sin antes queríamos invitarlo a Mauricio que tenía otra primicia de la revista Pasión Celeste Mauricio, pasa por acá Este tenemos, quería dar una primicia de la segunda edición de Pasión Celeste No, claro, primero que nada agradecerle a Dr. Maldonado que le hemos hecho una nota especial como bien saben es un joven es una de las promesas del fútbol boliviano y nos cuenta o sea, él es joven y todo eso y nos dice o sea, al preguntarle a él si alguna vez se le pasa por la cabeza en un futuro jugar en Oriente, nos dice él en pocas palabras ni cagando No, es hincha a muerte Y si volvería a nacer, dice que no jamás jugaría Ni aquí ni en la otra vida Claro, igual le hemos hecho una entrevista a lo que es el padre Marco Dubanik como bien saben es un cura un polaco, un padre polaco y se pasa por el país Polonia y todo eso y nos cuenta que después del 5 a 0 gracias a Dios es hincha el lumen Bueno, pero dentro de la revista la primicia está que ya ya va a salir la segunda edición Sí, se viene de aquí dos semanas como bien anuncié antes se incrementará el número de páginas y el precio es el mismo La idea es llegar a la mitad más buena en Santa Cruz, digamos que es la mitad luminista Bueno, ya saben todos compren la pasión celeste pero ahora qué tenemos Ahora tenemos una nota con Pimenta y Sucha así que no digamos más Vamos con la nota Estamos con una de las estrellas del equipo Adriano Pimenta ¿Cómo va y vos? ¿Estás todo bien? Todo bien, gracias a Dios ¿Estás todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan esas expectativas para la sudamericana, querido Adriano? Las expectativas son las mejores que tenemos, ¿no? Acreditamos mucho en nuestro equipo y sabemos que es una competición internacional una competición que tiene una vitrina muy grande y por eso la gana está full ¿Conoces algo de rival de River? Nada ¿Nada, nada, nada? Nada, no conozco nada Ni en pelea de perro, ¿lo viste? No, pero creo que esta semana ahora el profe va a colar algún material ahí para mostrar a nosotros y ahí va a pasar algunas informaciones de la equipo de River para que ya sabamos alguna cosa y no llegue allá no sabiendo de nada El otro día lo tuvimos a tu compatriota Fabricio Brandao en el programa ya te vamos a tener a vos también pero Fabricio fue a bailar también en el programa ¿Vos también volviste al baile o no? Ah, estoy un poco duro pero voy a practicar para no hacer feo allá Claro, tienes que superarlo porque el tipo bailó samba se rajó, ¿no? Que Fabricio ya venga practicando a tiempo saliendo en desfiles de escuelas de samba en el río y todo con las borruchas ahí entonces ya tiene la cintura más 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 a pesar de ser central la movió bien, ¿no? Ah, la movió bien, ¿no? Imagina ese que persona Pero vos, nada, nada ningún baile ningún pasito, nada A ver, vamos ¿Vos se oye? ¿Ese oye un pasito? Tiene que tener una Tiene que tener una canción para Ah, claro Vas a ir al programa y vas a bailar también ¿Vos? Claro Confirmado Solo me invitar que estoy Adriano Pimenta la mejor de la suerte para la sudamericana Sabemos Confiamos en las piernas y sabemos que la vas a romper Gracias Si Dios quiser y tengo seguro que Él quiere y nosotros también vamos a hacer un buen papel ahí en esa sudamericana La mejor de la suerte Adriano Gracias ¿Y conoces algo del rival? No, no La verdad que no conozco mucho pero por lo que sé y por lo que sabemos todo el mundo sabe de que Uruguay hay buenos jugadores buenos equipos equipos difíciles así que bueno esperamos que en el curso de estos días iremos a mirar algún video o algo que nos va a mostrar a copito para poder más o menos saber cómo juega River Por algo están donde están ¿No? Y sí, seguro por algo clasificó la suerte americana y por algo está ahí ¿No? Así que pero nosotros no vamos a preocupar por nosotros mismos por lo que hagamos el martes y Dios quiera pues aproveche a través de este programa invitar a la gente el día martes y ve ahí detrás de los alientes que nosotros vamos a dejar que se sienta ¿No? Sí, así, así así que como nosotros somos conscientes de que Blumen ha levantado muchísimo y bueno queremos seguir así y dándole mucha alegría a la gente Sabemos que Blumen está como para ser campeón ¿Vos también estás como para ser goleador? Goleador no te puedo decir siempre los delanteros quieren ser goleadores pero a mí lo que más me interesa es que gane el equipo no importa quién haga gol no importa quién quién haga el gol el gol de la victoria o cualquier cosa a mí lo que más me interesa es que el equipo gane que el equipo siga sumando de que la gente esté contenta nosotros mismos y bueno el objetivo que tenemos que es salir campeón ¿Pero te vas a rajar todo este año? Ese es el objetivo y siempre lo he hecho así que lo voy a volver a hacer hoy por hoy Blumen y mi equipo lo voy a defender a muerte Entonces decirle a todas las hinchadas yo Roger Sucha Suárez prometo romperme el culo porque Blumen sale campeón este año y no seguro No, pero repetirlo así con ganas Por eso te digo yo a la gente te digo de verdad que yo lo que quiero es darle ser historia en Blumen como los demás que han hecho y darle alegría así que ojalá de que todo salga bien y en lo personal te voy a reiterar de que voy a dejar todo lo que yo puedo adentro del campo y como dijiste rajar romper la romperte el culo romperte todo lo que vos querrás pero tratar de dejar todo por Blumen Que Dios Sucha la mejor de la suerte mi hermano y ya te vamos a estar esperando en Vamos Academia Vamos Academia Vamos Academia Lo esperamos el martes Ahí lo teníamos a Sucha y a Pimenta Pimenta va a venir a cantar Sucha se encuentra con todos los ánimos para el partido de mañana y te comento que más bien River Play viene de perder un partido que tuvo amistoso con San Lorenzo 2-0 o sea que se perfila bien es rival fácil comible como todos más aplicable ahí lo teníamos a Pimenta motivado igual que Sucha que ahí Pimenta que te metió tu río pero pues será que está duro porque le han puesto una inyección de B12 porque no hay brasileño que no baile igual Sucha esperemos verlo próximamente en la nota de aquí unos años de graduado como que hizo historia en Blumen así que suerte a los dos en su trayectoria y mañana vamos a ganar es seguro así que no te preocupes ganamos porque ganamos tenemos una llamada hola hola si nombre completo como están Claudia Arantia como está Claudia biencísimo aquí viéndolos a ustedes y felicitarlos por su programa que está buenísimo la verdad gracias muchas gracias aplauso para Claudia vamos Claudia vamos 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 Academia día predilecta de vamos Academia así es así es chicos seguirlos y realmente muchas felicidades y no sé pedirle por favor si me podían regalar también una entrada que mañana quiero asistir al estadio claro son la última persona creadora de una entrada igual los premios ya sabés la dirección venite volando para que te la demos tu entrada al vivo es la última entrada chicos la última ganadora fue Claudia ay muchísimas gracias chicos y también por favor este quisiera pedir que me den un ratito para pedirle un saludito a mi primo que se llama Sebastián Moreno que es hincha muerte de mandale tu saludo mandale mandale por favor un saludito una reglita para Sebastián claro para Sebastián Moreno y por favor invitarlos a todos también que vayan al estadio como sale en la publicidad todos los rojos los blancos y también a los verdes claro como dice Pablo no hay ahí mandale saludos también a Sebastián hay que invitarlos porque vale ya saben a nuestro amigo Sebastián que se sienta ahí a mirarlo a equipos internacionales claro claro que sí bueno chicos entonces muchísimas gracias y sigan adelante muchas gracias Claudia por llamar y seguir participando y pronto te esperamos aquí en el programa y así como Claudia te comento que hay muchos hinchas que tienen locura celeste así es nos reclaman